Qué gusto tener aquí la oportunidad de venir a expresar mi más profundo agradecimiento a todas las mujeres y los hombres que visten el uniforme de la fuerza pública y por supuesto que a todo el equipo de soporte que está precisamente ayudándoles a realizar su trabajo cada día. Es un gusto Mario estar compartiendo con usted, con los señores viceministros, con el señor director general de la fuerza pública, con los directores de las unidades especiales, la sección aérea, la dirección marítima y la Escuela Nacional de Policía. Tenemos también a los directores regionales, muchas gracias también por su presencia esta mañana. Tenemos al señor Capellán de la fuerza pública, la parte espiritual siempre ha sido muy importante para la fuerza pública y hemos tenido también la posibilidad pues de que a través de radiofrecuencia haya podido agradecer a esas 12 mil personas que hacen parte de la fuerza pública hace precisamente unos minutos. Ellos son ese enorme ejército silencioso y cívico que tiene Costa Rica y que hace posible que se eviten muchas calamidades en este país y que gracias a ellos pues podamos enfrentar muchos de los problemas que aquejan a Costa Rica, especialmente ligados a los temas de seguridad ciudadana. Así que les agradecemos muchísimo el trabajo que realizan y precisamente ese era uno de los objetivos principales de nuestra visita esta mañana a esta importante institución. No solamente agradecerles a todos esos funcionarios que hacen ese trabajo tan importante todos los días del año, sino también reconocer muchos de los logros que precisamente este año que culminan se han logrado alcanzar y yo quisiera destacar en primer lugar quizás algo que es importante, que es fundamental para poder garantizar el que alcancemos las metas que nos hemos propuesto y en el caso de seguridad es especialmente notorio la existencia de un equipo un equipo altamente motivado, profesional, con experiencia y sumamente integrado en las tareas que debe realizar. Lo felicito a Mario de verdad por haber sido capaz de articular ese equipo de ministros, de viceministros, de directores que están dando una garantía de trabajo en equipo, todos ellos muy conocedores de su oficio y todos ellos profundamente motivados por el trabajo y la misión que usted les ha encomendado. Quiero además destacar que a la par de este equipo fuertemente integrado, motivado y profesional se han logrado efectivamente arrimar un conjunto de recursos materiales y tecnológicos que resultan fundamentales para el adecuado cumplimiento de las funciones que realiza nuestra fuerza pública. Como bien usted lo manifestaba, hace muchísimos años no se veía una gran cantidad de recursos en tan corto periodo de tiempo fluyendo hacia la fuerza pública y esto es un motivo más de entusiasmo y de compromiso por parte de la policía que todos los días tiene que realizar tan sacrificada labor. Hemos también realizado un importantísimo esfuerzo este año que cerramos en todo lo que es el terreno de la profesionalización, una de nuestras banderas de siempre. Si no tenemos una policía formada y capacitada, por más que querramos combatir el AMPA de manera exitosa va a ser muy difícil porque el ser policía es toda una profesión, es toda una tarea, es toda una técnica y eso requiere mucha formación y mucha inversión precisamente en capacitación. Por eso yo también quiero reconocer los logros tan importantes que acumulamos este año. Agradecer al señor director de la Escuela Nacional de Policía. Logramos inaugurar finalmente una sede como la merecía nuestra fuerza pública y hemos logrado ya también arrancar en todos los planes que nos permitirán, si Dios quiere, este año que viene, iniciar la construcción de la sede definitiva de la Escuela Nacional de Policía allá en la zona de Pocosín, de Limón. Pero hemos además también podido finalmente identificar un mecanismo de capacitación permanente sin sacrificar presencia policial en las calles y esto está dando sus reconsultados cuando logramos precisamente también atender muchas de las necesidades de presencia policial. Y finalmente, a la integración de este equipo a nivel superior, a los recursos materiales que hemos logrado sumar a la profesionalización que viene caminando, finalmente también hemos logrado sacar leyes que hubiésemos querido que salieran mucho antes, pero finalmente salieron. Y estamos hoy firmando una de esas leyes por las cuales estuvimos abogando desde el inicio de nuestra administración, que lo que viene es precisamente a confirmar el que estamos cumpliendo las metas que nos habíamos propuesto. Una de ellas, dejarle a la fuerza pública un financiamiento permanente que garantice que independientemente de la situación fiscal del país, van a contar con esos insumos que le permitan hacer el trabajo como debe hacerse. Para el próximo año tenemos grandes retos, sin embargo, quiero señalar que ustedes han honrado todos estos esfuerzos de adicionar más recursos, de capacitar más personal, de luchar incansablemente por las leyes que necesitamos, con los resultados que hoy aquí nos han presentado. Estos son datos claros y objetivos que demuestran que ustedes verdaderamente han merecido todo el esfuerzo que hemos venido procurando en aras de arrimarles mucho más apoyo político, mucho más apoyo jurídico y mucho más apoyo material. El poder ver cómo se han materializado en una disminución de los homilidios dolosos y en aquellos delitos que más están preocupando los costarricenses, como el asalto en viviendas, el robo de vehículos, las agresiones con armas de fuego, esto está hablando de que vamos por buen camino, que aquello que nos propusimos lo podemos alcanzar, que requerimos eso sí, no aflojar, porque el próximo año no podemos darnos el lujo de echar para atrás en el desempeño en este tipo de incidencias delictivas, pero que además, como ya yo se los he mencionado, necesitamos cubrir también otros delitos y hacerlos con la efectividad con que lo hemos hecho en este tipo, digamos, de incidencias delictivas. El próximo año queremos ver cómo otra serie también de delitos empiezan a disminuir y cómo logramos conseguir algo que fue la propuesta de nuestro gobierno y era disminuir o contener la tasa de crecimiento de los delitos que han venido golpeando Costa Rica en los últimos años. Así que mis más sinceras felicitaciones a todos ustedes y a toda esa gente que hace posible que estas cosas ocurran. El próximo año, como les decía, no es un año en absoluto para descansar. No solamente tenemos la obligación de sostener los esfuerzos que hasta hoy nos han venido dando tantos réditos. Quiero también destacar aquí, por supuesto, también el esfuerzo que ha venido encabezando el Comisionado Nacional Antidrogas, quien si bien no tuvo la oportunidad de rendir aquí sus resultados, ya lo había hecho en días pasados, en donde también vemos un desempeño muy exitoso en estos temas. Hemos venido adicionando operativos en áreas que estaban muy descuidadas en este país, como es todo el tema del acceso de la juventud y esa exposición tan dramática que están teniendo a las drogas y al alcohol a través de los operativos que han controlado las famosas barras libres. Mis más sinceras felicitaciones, don Mauricio, por ese gran trabajo y ese gran esfuerzo que usted ha venido liderando. Y entonces, como les decía aquí, lo que tenemos que hacer el próximo año no solamente sostener los esfuerzos que ya este año logramos impulsar, sino además ir más allá, ir más allá. Y en este sentido vamos a ver una policía de fronteras que va a seguir creciendo, que se va a seguir fortaleciendo con un especial énfasis en todo lo que es la zona fronteriza norte de nuestro país. Vamos a ver también todo lo que es la incorporación de las tecnologías de manera más clara y más abierta en la gestión policial. Esto nos va a permitir, además, unos mejores niveles de supervisión, de control a todas las actividades policiales. Y, por supuesto, algo que es muy importante para nuestra administración, y así lo dijimos hace poco, vamos a ver también una mayor integración del trabajo preventivo de nuestras comunidades de la mano de la fuerza pública. En un trabajo profundamente movilizador, que verdaderamente le diga a Costa Rica y que termine así también de empezar a consolidarlo a nivel internacional, que Costa Rica está dispuesta a luchar frente a la criminalidad, que aquí no vamos a permitir que vengan a radicarse quienes le han hecho tanto daño a otras naciones de la región, y que en Costa Rica es mucho más la gente buena que la gente que nos ha venido haciendo daño. Así que, de nuevo, mis más sinceras felicitaciones por este gran esfuerzo, y seguimos para adelante el próximo año. Ustedes saben que tienen en mí la más importante aliada de esta lucha que están enfrentando. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.